La diabetes es una enfermedad grave y afecta a muchos adultos mayores. Las personas desarrollan esta enfermedad cuando la glucosa en la sangre, también conocida como azúcar, es demasiado alta. Lo bueno es que hay medidas que una persona puede tomar para retrasar o prevenirla. Si la persona ya tiene la patología, hay medidas que puede tomar para controlar la afección y prevenir problemas de salud relacionados con esto. El organismo transforma muchos de los alimentos que consumimos en azúcar, llamada glucosa, y esta nos proporciona energía. Para usarla como energía, el organismo necesita insulina, una hormona que ayuda a que esta ingrese a las células. Si un paciente tiene diabetes, es posible que su cuerpo no produzca suficiente insulina, que no se use de manera correcta o ambas cosas. Eso puede causar un exceso de azúcar en la sangre, lo que con el tiempo puede generar problemas de salud. El médico de familia puede referirlo a un médico especialista en la atención de pacientes con diabetes, llamado endocrinólogo. A medida, el médico de familia trabajará directamente con el paciente para controlarla. Si quieres conocer más sobre el cuidado de la diabetes en el adulto mayor, quédate en Sintonía de Salud TV, junto a nuestros invitados del día de ahora. ¡Gracias!